Se escapó, pero estos son uno de los colegios que va a me gustar. Vamos con el primer pana favorito de Neymar, el cual amigos, la verdad para ser sinceros, a mí se me hace bastante, bastante humilde, bastante sencillo. Solo vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia nuestro lado débil o no dominante, que en mi caso es el lado izquierdo, y vamos a hacerle creer o pensar al rival que vamos a ir hacia esa dirección. De último momento vamos a cambiarle el rumbo, ya que cuando el balón vaya en curso, vamos a volver a jalar el balón con la misma suela de nuestra pierna dominante y lo vamos a direccionar hacia las piernas del oponente. Porque amigos, como les dije en un principio, el rival va a pensar que vamos a ir hacia esa dirección con el balón incluido, pero no amigos, al último le vamos a hacer esta pequeña sorpresita de un pana espectacular. Lo que te recomiendo es que si le hagamos creer o pensar al rival que sí vamos a esa dirección, para que así pueda abrir un poquito más las piernas y se nos haga más fácil de realizar este hermoso pana. Segundo pan amigos, el cual es bastante clásico en los partidos y muy, muy, muy preferido de Neymar. Solo vamos a jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante hacia nosotros. Les digo esto porque el balón va a estar un poquito alejado. Cuando el balón esté en curso y creas que sea conveniente, vamos a darle un toque con la parte externa de nuestra pierna no dominante, que en mi caso es la pierna izquierda, direccionándolo hacia las piernas del oponente. Para este pana es recomendable que el rival se encuentre a un costado de nosotros y también que esté bastante cerca para que así el rival pueda caer más rápido a la hora de hacer este maravilloso túnel. Tercer pan amigos que para mí, la verdad, siendo sinceros, es uno de los más difíciles ya que el oponente es imposible que caiga, se los digo como recomendación personal. Vamos a empezar realizando el famosísimo truco típico de Neymar, el locus pocus. Hace una semana amigos lo expliqué en este canal, así que te voy a dejar una tarjetita para que lo puedas aprender de manera sencilla. Consejos que te doy para este tutorial, pues la verdad no hay ninguno. Vamos a terminar este video. Saludos. El consejo o tip que te doy es que tengas perfeccionado el truco ocus pocus y también atreverte. Si no te animas a hacer este pana, pues nunca te va a salir amigo, así que anímate a que hagas este truco, este pana en los partidos y que ese último toque lo puedas direccionar bien entre las piernas del oponente. Cuarto caño amigos, en el cual vamos a tener la famosísima elástica cortada, interrumpida, como ustedes lo quieran llamar. Esta jugada es favorita de Neymar y yo sé que tú la has visto en alguno de sus partidos. Jugada bastante sencilla amigos, en la cual vamos a adelantar el balón con la parte interna de nuestra pierna dominante y cuando queramos que sea conveniente o cuando veamos que el rival está abriendo un poquito sus piernas más de lo normal, ahí amigos vamos a cambiar el rumbo y le vamos a dar un toque con la parte externa de nuestra pierna dominante direccionándolo hacia las piernas del oponente. Como les dije amigos, es una jugada o un pana bastante sencillo, así que el consejo que te doy es que lo apliques a esos rivales, a esos oponentes que son bastante castrocitos, que abre las piernas bastante rápido, bastante sencillo con cualquier jugada y yo sé que este regate no te va a fallar. Quinto y último pan amigos, en el cual esta jugada la verdad sí me llamó bastante la atención porque ya la apliqué en un partido y ¿qué creen? Me salió a la primera. Para esta jugada vamos a tener el balón sin movimiento en el pasto o en el piso, vamos a hacer una pequeña bicicleta hacia adentro con nuestra pierna no dominante, que en mi caso es la pierna izquierda, haciéndole creer al rival que vamos a esa dirección. Cuando hagamos la bicicleta, en ese momento vamos a darle un pequeño toque con el empeine de nuestra pierna dominante, que en mi caso es la pierna derecha, direccionándolo hacia las piernas del oponente. Para este regate tenemos que tener al rival muy, muy, muy cerca de nosotros, ya que es bastante fundamental, ya que si lo hacemos con una distancia más lejana, pues simplemente le vamos a dar un pequeño pase al rival. Así que amigos, bastante cerca al rival para que podamos aplicar este poderoso pan. Y bueno cracks, espero les haya gustado, les haya servido este video. No olviden ponerlo en práctica, aunque ustedes podrán ver, son bastante sencillos, bastante facilitos. Estos consejos, estos tips, te pueden servir de mucho para que así se te hagan aún más fáciles. No olvides también comentar en la parte de abajo que te pareció este video y que otro tutorial o que otros consejos quieres que hablemos en un próximo video. Ya sea para delanteros, para medios, para defensas, para porteros, para lo que sea amigos, aquí tenemos de todo. O también amigos, si viste algún video en Instagram, en Facebook, en YouTube, coméntalo también aquí en la parte de abajo para que podamos hacer un tutorial en un futuro. Y si andas de pasada por este canal y no te has unido, no te has integrado a la familia de los titanes, ¿qué estás esperando amigo? Suscríbete a este canal y activa esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo y poderoso video. Lamentablemente hasta aquí hemos terminado este video. Les deseo un excelente día, tarde o noche. Gracias por quedarte hasta el final del video. Yo soy el vecino y nos vemos en un próximo tutorial. Bye, bye.